¿Quién es el que más acogió al proyecto de Jolly Ventura y su con mucho esfuerzo? Bueno, definitivamente, por todo. Jolly Ventura 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 Es una mula de rosa, con una sonrisa cantosa, que llega de mis manos, y ese sabor africano, en el cuerpo me retumba, y que en el campo de la tumba, vuelvo a ser dominicano. En la América morena, cada vez que se perpí, van cerrando los ríos, llegando a los luchos de sal, y a la patria es la más buena, se busca la ciudadano, yo lo digo en tonos años, y se lo repito en serio, y salgo desde el interior, vuelvo a ser dominicano. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!